Hola, hola, ¿cómo están? Estoy voy a hacer unos buñuelos de viento voy a hacer este sabor coco o con coco yo aquí tengo taza y media de harina le voy a poner dos huevos tengo una cucharadita de royal una cucharadita de vainilla dos cucharadas de azúcar aquí tengo cuatro cucharadas de coco le voy a poner una pizquita de sal dos cucharadas de mantequilla derretida y una taza de leche yo los hago con leche de coco pero ahorita no tengo así que la voy a hacer con leche de galón aquí está mi molde miren aquí está ya tengo este aceite también caliente suficiente aceite ok? ok ¡Gracias! le voy a poner los huevos ¡Gracias! 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 Y quieren moverlo hasta desgratarlo bien que no tenga ningún grumo de ninguna bolita aquí está ya y lo que se mira aquí pues es este los pedacitos de coco miren no tiene que quedar muy aguado ni muy espeso lo voy a dejar reposar por unos 15 minutos ya pasaron los 15 minutos voy a poner a que se caliente el molde unos 2 minutos aquí tengo azúcar le voy a poner este canela ahora si no voy a dejar que suba hasta arriba me voy a dejar que suba ya me voy a dejar me voy a dejar ahí ya está miren voy a dejar que esté tantito por un lado para voltearlo ahí está aquí está ya con azúcar así lo voy a hacer con todos aquí están ya terminados miren salieron muchos son este sabor coco espero que les guste este video se suscriban y compartan y le den like miren